Bienvenidos a mi nuevo video de YouTube. En este video, les voy a hablar sobre el Pestana CR7 Gran Vía Madrid, un hotel en el centro de Madrid que ofrece una experiencia única y conectada con el deporte y el ocio. Si estás buscando un lugar donde hospedarte en la capital española que ofrezca algo más que solo una habitación para dormir, este es el hotel perfecto para ti. El Pestana CR7 se encuentra en el corazón de Madrid, a poca distancia de algunos de los principales puntos turísticos de la ciudad como la Gran Vía, el Templo de Devot y el Parque del Retiro. Además, estás cerca de estaciones de metro y autobuses, por lo que es fácil moverse por la ciudad desde aquí. Las habitaciones de Pestana CR7 están diseñadas para maximizar la comodidad de los huéspedes y ofrecen todas las comodidades que necesitarías durante tu estancia. Son modernas y conectadas con el deporte y el ocio, y están equipadas con TV de pantalla plana, aire acondicionado y conexión a internet gratuita. También puedes encontrar la planta 9 CR7, en esta planta encontrarás tres opciones gastronómicas diferentes para satisfacer todos tus deseos culinarios. Primero, está la pizzería con sello napolitano, donde podrás disfrutar de deliciosas pizzas hechas con ingredientes frescos y auténticos. Luego, está el Sports Bar, ideal para ver tus partidos favoritos mientras comes algo ligero y bebes una cerveza o un cóctel. Por último, está el Rooftab Bar, solo para adultos, donde podrás disfrutar de una copa o un cóctel mientras admiras las vistas panorámicas de Madrid. El Pestana CR7 es único en tener un rooftop de varias alturas con vistas a 360 grados de la capital. Desde aquí, podrás disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de Madrid y conectar con la parte verde de la región. Además, es un lugar ideal para relajarse y disfrutar de una copa o un cóctel al atardecer. Además, este hotel está en un edificio emblemático. El Pestana CR7 está ubicado en un edificio emblemático de 1920 que ha sido completamente restaurado y diseñado para maximizar la comodidad de los huéspedes. Este edificio añade aún más encanto y personalidad al hotel y es una atracción turística en sí misma. En resumen, el Pestana CR7 Gran Vía Madrid es un hotel en el centro de Madrid que ofrece una experiencia única y conectada con el deporte y el ocio. Con habitaciones modernas, tres opciones gastronómicas diferentes y un rooftop único con vistas panorámicas, es el lugar perfecto para hospedarse durante tu visita a Madrid. Además, su ubicación céntrica y su edificio emblemático lo convierten en una opción aún más atractiva. Si estás planeando un viaje a Madrid, no dudes en considerar el Pestana CR7 Gran Vía Madrid para tu estancia. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido más sobre el Pestana CR7 Gran Vía Madrid. Si están planeando un viaje a Madrid y están buscando un hotel con una experiencia única, no dudes en considerar este hotel para tu estancia. Hasta la próxima. ¡Gracias!